Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo se absorbe por parte de los empresarios la tecnología? Gracias por ver el video. Y exportaciones de alta tecnología, pues no podemos estar... Entonces, la disponibilidad de capital de riesgo, pues, va muy poquito. Entonces, ese es un poco el marco de referencia de la charla. Entonces, la charla es sobre innovación y tenemos la suerte de encontrar con la doctora María Pérez. La doctora María Pérez, ingeniera de la industria de la Fabriana, con maestría en administración pública en Harvard, en la John F. Kennedy School of Board. Tiene en su currículum un montón de consultorías a organizaciones internacionales como ONUDI, CEPAL, Banco Mundial. Fuera de eso, ha estado el director público desempeñando en el Ministerio de Comercio Exterior de Colombia la dirección del programa de coordinación y política de comercio exterior. El director público, los avances que hay en este tema durante los últimos meses en Colombia, con la cantidad de tratados, etc. Y finalmente, el director de competitividad y diseño, y puso en marcha el programa de política nacional de productividad y competitividad. Actualmente está en planeación nacional, directora de desarrollo empresarial de este departamento. Entonces, yo creo que tenemos una muy buena exponente en este aspecto y ahora podamos aprender muchísimo en qué cosas podemos también absorber en las cuerdas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, lo que yo traigo hoy es contarles qué es lo que se está haciendo desde el gobierno y cuáles son todos los arreglos institucionales y cómo se va a enfrentar este reto de la locomotora como, de la innovación como locomotora. Que en últimas lo que busca es, en el agregado de la economía, incentivar la productividad total de factores. Porque eso es uno de los barro y solo premios Nobel de economía que descubrieron el factor residual, que había un elemento del crecimiento del PIB que no estaba claramente identificado y finalmente, pues esto ya es hace más de unos 15 años, pues se identifica el factor, el componente residual que es desarrollo tecnológico de los países. Y eso es lo que busca el gobierno, incentivar en el agregado de la economía el incremento de la productividad total de factores a través de la innovación. Entonces, eso es cómo se come y qué es lo que se está haciendo desde la política pública. Obviamente hay muchas definiciones de innovación, entonces pues nosotros hemos escogido esta. Innovación es la asimilación y explotación exitosa de una novedad en las esferas económica y social, de forma que aporte soluciones nuevas a los problemas nacionales y regionales y permita así responder a las necesidades de la sociedad y del sector productivo. Es una definición amplia, que trata también de incorporar a los distintos segmentos de la sociedad. Pero en últimas, realmente el enfoque va hacia el sector privado, pero quisimos dejar la definición amplia para no generar también susceptibilidades, porque muchas veces entonces, cuando se presenta, por ejemplo, ahora en este momento, el director de planeación está en el Congreso defendiendo la reforma al sistema general de regalías, entonces siempre también hay sensibilidades de tipo político, que entonces esto va, si esto es para el desarrollo empresarial, entonces va a favorecer a las empresas, pero si las empresas generan utilidades, entonces porque hay un programa dirigido a empresas, entonces pues toca también diseñar y desarrollar una definición amplia, pero realmente pues el foco es buscando cómo además incentivamos la innovación en el sector privado, porque estas cifras que presentó, que vimos ahora, donde se ve que Colombia tiene un 0.15% de inversión en el PIB, es en agregado público y privado, pero si vemos también la inversión del sector privado y las empresas innovadoras, una encuesta que hace planeación anualmente con el DANE, es más que encuesta, es un censo, responden el 11.8% de las empresas como empresas que hacen innovación y de acuerdo al tamaño de la economía de Colombia y comparado con otros países, debería de ser más o menos el 30% de las empresas, entonces realmente tenemos que incentivar esa inversión también desde el punto de vista de la empresa privada. Entonces, ¿qué estamos entendiendo por innovación? Esta es la definición que les presenté, pero eso lo que tiene que ver es una estrategia de desarrollo basada en conocimiento, donde la base es la ciencia y la tecnología, la base es la ciencia y la tecnología, incorporada, o sea cuando hablamos de innovación estamos hablando de la aplicación práctica, y todo esto nos debería de generar una estrategia de desarrollo basada en conocimiento, pero eso no significa que vayamos entonces a... Eso no significa que estemos pretendiendo que en Colombia vamos a generar conocimiento o a competir con las grandes multinacionales, los países como Alemania o Singapur, porque tenemos mucho en donde podemos hacer adaptación, entonces hay una parte de adaptación, apropiación de la tecnología, de la tecnología un catch-up, y lo que tiene que ver con investigación científica, si estamos queriendo que Colciencias, que es la entidad rectora de este componente, se focalice y haga investigación en sectores estratégicos para las características de Colombia o la condición de productividad de Colombia, entonces pues estamos hablando en este caso de biodiversidad, biotecnología, prevención de riesgos naturales, salud, tecnologías de la información también ha sido identificada como una de las áreas estratégicas, para en eso sí, ahí hacer el énfasis de la investigación. En otras áreas de la economía, pues el énfasis sería más en apropiación o adaptación, eso no significa que no se pueda hacer desarrollo científico en otras áreas, ni que sea excluyente, pero la idea sí es focalización en áreas estratégicas. Y, como estamos viendo los tres componentes, los dos componentes de innovación, hay un componente de ciencia y un componente de tecnología, la ciencia proviene específicamente de los grupos de investigación, de la academia y la tecnología, es ya la aplicación en el sector productivo. Aquí también hemos tenido, y hay mucho trabajo por hacer con las mismas universidades en Colombia, porque cuando hablamos de una política de innovación que comprende la ciencia y la tecnología como un componente, entonces ha habido también un poco de resistencia cuando dicen, bueno, y entonces ahora significa que va a estar subordinada a la aplicación práctica del conocimiento, la investigación científica, entonces vamos a estar casi que con un enfoque mercantilista, pues ha habido como este tipo de reacciones, porque cuando hablamos de una aplicación práctica, entonces pues una parte de la aplicación práctica tiene que ver con la aplicación por parte del sector productivo o del sector privado. Entonces, el diálogo que se está manejando con universidades públicas, donde también ha habido algún tipo de minuto, que es lo que están haciendo como así, es decir, bueno, no es que se les va a quitar o van a dejar de tener recursos para investigación en las universidades y que no va a haber posibilidad de investigar en las ciencias básicas, sino que simplemente vamos a aumentar los recursos y además de eso se quiere también aumentar el uso práctico de esas investigaciones. Entonces, como verán, esto es como en varios niveles que se maneja una estrategia porque toca con el Congreso, con los grupos de investigadores, las universidades, con la empresa privada, también es importante. Entonces, este cuadrito es para explicar un poco los elementos conceptuales y qué va a dónde. Entonces, aquí en la política de desarrollo científico y investigación, la idea es que Colciencias se enfoque allí, porque es que hoy en día Colciencias también dirige recursos a la innovación y al emprendimiento de base tecnológica. Entonces, su fortaleza y donde se quiere enfocar y es parte de una transición que va a tomar todo el año 2012, es que ese elemento de relacionamiento con la empresa privada que tiene Colciencias pase a Bancóldex. O sea, este elemento de tecnología y aplicación en el sector productivo donde se van a mirar variables como ventas, utilidades, productos, patentes, clientes, mercado, demanda, se va a ver acá. Y esto es la transformación o un nuevo rol que asume Bancóldex, que hasta ahora es un banco de segundo piso. No solamente, aunque su nombre se mantiene Bancóldex porque eso ha sido la marca posicionada, pero desde hace más de 10 años también atiende micro, empresas, pequeñas y medianas empresas, tiene la coordinación y la presidencia de la banca de oportunidades que atiende necesidades en materia financiera de la población y pobreza extrema, cómo promover el ahorro, seguros de vida, etc. Entonces, Bancóldex va a asumir un rol de banca de agencia de desarrollo. Agencia, no banco, agencia. Esto es emulando un poco lo que hace Corfo en Chile y no es como en su momento fue el IFI, el Instituto de Fomento Industrial. Es algo que es más lo que en este momento está en la tendencia de agencias de gobierno porque en Colombia no existe una agencia de desarrollo. Entonces, va a ser el implementador, el ejecutor de políticas de innovación y algunas de las políticas del Ministerio de Comercio que los ministerios son pésimos ejecutores y conciencias también. Entonces, parte de la reestructuración de conciencias y de todo lo que se hace en el 2012 es dividir a conciencias en dos, una entidad rectora de política y una entidad ejecutora de un patrimonio que hay ahora que se llama el Fondo Caldo. Entonces, esto es como las bases conceptuales y qué es lo que estamos haciendo y cuáles son los hitos. Pues, realmente aquí lo más importante es que es un cronograma, esto es muy nuevo, inclusive el papel de planeación también y también se asumió a partir de mayo del 2011, mayo, porque conciencias en la reglamentación y en la ley rectora del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología es la cabeza visible de la política de innovación y de ciencia y tecnología. Pero en mayo hubo un acuerdo para prosperidad y fue una delegación directa que el presidente le hizo al director de planeación, Hernándose Gómez, para que apoyara todo este proceso de poner en marcha la locomotora, que en ningún momento busca sustituir el papel de Colcienses, porque como les digo, Colcienses está en un proceso de reestructuración y paralelamente aquí hay que mover a muchos actores del gobierno, aquí hay que trabajar no solamente con Colcienses y con Bancóldex, aquí hay que trabajar con CorpoICA, hay que trabajar con el SENA, hay que trabajar con el Ministerio de Comercio, hay que trabajar con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de TICS. Y la capacidad o el músculo de apalancar estas entidades y de coordinación al interior del gobierno la tiene es planeación. Entonces, esta responsabilidad le fue asignada a planeación, de hecho nosotros en la dirección que yo tengo a mi cargo, que es la dirección de desarrollo empresarial, tenemos un grupo pequeño, son cinco personas trabajando en ciencia y tecnología, lo que hacemos en la dirección es que nosotros articulamos y articulamos las distintas entidades de gobierno cuyas responsabilidades tienen algún impacto en el desarrollo empresarial. Entonces, nosotros trabajamos desde la economía solidaria con tan social, las estrategias de formalización, fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, competitividad regional, competitividad nacional, programa de transformación productiva, fortalecimiento de clústeres, comercio exterior, inversión extranjera directa, y todo eso pues con las entidades responsables. Entonces, ¿qué es lo que hace planeación? Recibe los proyectos de inversión y las propuestas de política de las entidades directamente responsables, las aprueba, de tal forma que sean coherentes con el plan de desarrollo, y luego está acompañando en la ejecución, y donde por ejemplo una entidad se desvíe, por ejemplo el Ministerio de Comercio Exterior presenta un proyecto de inversión para crear un centro de convenciones en determinada ciudad de Colombia, y eso no tiene relación con el plan de desarrollo, con las prioridades, entonces nosotros no aprobamos el presupuesto de inversión, entonces no puede ejecutar esta decisión el Ministerio. Entonces, para explicarles un poco, entonces, lo que ahora también estamos haciendo al interior de planeación y que empieza a funcionar en enero, es un nuevo equipo de trabajo fortalecido para poder asumir esta responsabilidad, porque en mayo, entonces nosotros vamos a asumir la responsabilidad de coordinar y sacar adelante la Estrategia Nacional de Innovación con conciencia y con Bancóldex para que en el transcurso del 2012 esto logre salir, y la idea es entregarle y que la institucionalidad quede funcionando y quede operando, y luego planeación vuelve a asumir su rol, no cabeza de una política, porque la cabeza de la política es conciencias, pero por eso también lo aclaro, porque además suena raro que en el 2009 se aprobara una ley que le entregaba la responsabilidad conciencias y luego en el 2011 vuelve y como que no se la asigna, entonces pues, eso es el rol que se asume desde el 2011, desde mayo del 2011, y bueno, aquí una cosa muy, un hecho muy importante para, bueno, el plan de desarrollo se aprueba en junio, en el plan de desarrollo se definió el nuevo rol de Bancóldex, y en julio se aprobó la reforma al sistema general de regalías, ¿de eso ya hablaron aquí? ¿Sí? Bueno, eso también es un hito, eso es algo que va a representar casi que una, el próximo año son casi un billón de pesos para ciencia y tecnología, y hacer decidido a nivel regional su ejecución, y es un reto muy importante para generación de capacidades y una buena utilización de esos recursos. Aquí el 7 de septiembre se hizo un taller de alto gobierno para validar la estrategia que les voy a presentar los principales pilares, o sea, lo que les estoy contando es que esto está como recién salido del horno, en septiembre se discutió en un taller de alto gobierno y se hizo su presentación en un evento ya público, dos días después del taller, y en este momento lo más crucial es todo lo que tiene que ver con la aprobación en el Congreso de la ley que reglamenta la reforma a la Constitución, que cambia el sistema general de regalías, y estamos sacando un documento COMPES para dar unos lineamientos de cómo hacer la mejor utilización de esos recursos. Pero ese es un pedacito de la estrategia. Vamos ahora a mirar. Bueno, estos son otros serios de hitos que se han venido trabajando. Por ejemplo, tenemos un tablero de control ya validado y en funcionamiento que trabajamos con la Alta Consejería para el Buen Gobierno, donde se va haciendo un monitoreo toda la estrategia. Y hay una reorientación de las becas que otorga conciencias para doctores para que también sean más afines a las necesidades productivas económicas de Colombia. Y en fin, la idea es que a finales de este año tengamos ya conformado el Consejo Asesor de la Unidad de Desarrollo de Bancóldex formalizado, porque de manera informal pues venimos trabajando con ellos, pero es la construcción de una nueva institucionalidad. También las comisiones regionales de competitividad, en fin. Entonces, estos son los tres pilares de la estrategia, donde uno claramente está enfocado a fortalecer el capital humano de calidad, otro está enfocado a la generación de ciencia y tecnologías básicas, a la investigación básica, y otro ya es la innovación y el emprendimiento empresarial, que es el que está más relacionado con el sector privado y la actividad productiva. Tenemos unas plataformas habitantes, generación de una cultura de innovación y emprendimiento, tecnologías de las comunicaciones, fortalecimiento de la institucionalidad. Y aquí vamos, estos son los distintos retos que parten de los muchos diagnósticos que se han hecho, porque ellos sí tenemos bastantes diagnósticos sobre los retos en materia de capital humano. Por ejemplo, desde Planeación en este momento estamos queriendo, nuevamente, o sea, entendiendo el rol de Planeación como un articulador, cómo logramos que los programas que financia conciencias de doctorado, la política del Ministerio de Educación de Educación Superior, los programas de formación técnica y tecnológica del SENA y los programas de competencias del SENA y todo lo que tiene que ver con formación técnica y tecnológica tengan un enfoque hacia la innovación, porque esa no es la prioridad del Ministerio de Educación. O sea, el Ministerio de Educación tiene miles de prioridades distintas, tampoco es la prioridad del SENA y tampoco es la prioridad, bueno, conciencia sí, pero entonces, ¿cómo logramos que todo esto tenga un enfoque hacia la innovación? estuvimos reunidos y nos está acompañando un exministro de Portugal que ustedes vieron en la gráfica de países, Portugal es un país que en cinco años incrementó de manera sustancial sus recursos en I más D y además sus resultados porque ellos tienen un ministerio y el Ministerio de Tecnología es Tecnologías de la Información, Tecnología de la Ciencia y Educación Superior, o sea, como si en Colombia estuviera el Ministerio de TICS, conciencias y además una parte del Ministerio de Educación en un solo ministerio. Entonces, con el exministro de Portugal que lideró toda esta reforma, estamos, pues ya el otro año va a ser un asesor para, muy posiblemente faltar el trámite en la formalización de su consultoría para que nos ayude a orientar todo este pilar de capital humano desde el punto de vista de innovación y articular con las instituciones. Pero los retos son claramente el capital humano altamente calificado, mejorar la calidad de la oferta, formar capital humano en innovación para la empresa y la vocación científica y emprendedora y lograr la pertinencia. Y, bueno, esto es un gráfico que muestra cómo estamos viendo a las instituciones de educación superior. Creo que el color no. No, no ayuda. Esto, básicamente lo que tiene que ver con la formación del recurso humano porque no solamente se trata de formar doctores para la investigación y el desarrollo que son las becas que promueve Colciencias. Casi que un 60% del presupuesto de Colciencias hoy está dedicado a la formación de capital humano. Sino también lograr el fortalecimiento de la formación de los profesionales que van a entrar al sistema y además al sistema de formación. Y por eso tenemos que trabajar con el Ministerio de Educación y hay un reto también y un problema que están mostrando las estadísticas y es que pareciera que hubiera una fuga de cerebros o porque no hay unas carreras lo suficientemente atractivas para la investigación o para los doctores en Colombia. Entonces, Colciencias financia un PhD y así tengan el requisito de regresar a Colombia si la carrera no es lo suficientemente atractiva porque muchas veces la vocación de un doctor está por el lado de la investigación o de la academia pero no solamente ir a dar clases sino tener recursos lo suficientemente y la posibilidad de hacer una investigación lo suficientemente interesante y que vaya acorde con su formación. Entonces, ¿cómo alineamos los incentivos para que las personas que los incentivos van desde la beca que otorga Colciencias hasta los centros de investigación y las posibilidades de investigación que hay en Colombia dentro de las universidades o fuera de las universidades para que la carrera científica y los recursos que se invierten en formación porque es que hasta hace poco la meta era número de doctores número de becas otorgadas pero eso no puede quedar ahí como meta tiene que ser cuántos regresan a Colombia cómo se desarrolla la carrera y ese es uno de los retos en materia de recursos humanos de las instituciones de educación superior son las que las que proveen el recurso humano y lo que lo que necesitamos es que ese recurso humano responda a las necesidades productivas y generen a su vez conocimiento para eso en conciencia se están adecuando una serie de instrumentos el instrumento que va a ser el puente el instrumento que va a ser el puente entre el conocimiento entre el conocimiento y el y el sistema productivo son unas oficinas de transferencia de tecnología que hoy en día no existen realmente en Colombia y tampoco se ve que vaya a ser necesario que cada universidad tenga su oficina de transferencia tecnológica porque de pronto la capacidad de investigación no es lo suficiente pero si de pronto unos centros de transferencia que sirvan a varias universidades la idea es tener al final del 2014 cinco oficinas porque existe y esto tiene que ver con toda la aplicación del régimen de propiedad de propiedad de la reglamentación de propiedad industrial de las patentes y cómo negocia cómo se negocia cómo negocia la universidad con sus investigadores los investigadores y la universidad con la empresa privada y en eso hemos recibido algún acompañamiento también de universidades a través de la embajada de Estados Unidos de universidades de por ejemplo la universidad de Pennsylvania la universidad MIT Austin tienen unas oficinas muy fuertes inclusive defienden porque el objetivo de la universidad es defender el uso del conocimiento para beneficio de la sociedad no para beneficio de la empresa privada y por ejemplo nos cuentan y eso vamos a ver cómo se puede porque no es entregar el conocimiento para fines comerciales sino para fin de la sociedad ese es como el principio de la defensa de la generación del conocimiento y a qué voy por ejemplo en la universidad de Pennsylvania ellos hacen que firme o sea en el contrato de sesión del resultado de la investigación la empresa generalmente es con multinacionales las multinacionales tienen que firmar que van a ser usados para los fines pues sí comerciales pero de beneficio público de la sociedad y si no le devuelven la patente y le devuelven el desarrollo a la universidad y nos contaron un caso de Johnson & Johnson donde compraron una patente para que eso no saliera al mercado y le generara competencia a las curitas pero entonces cuando vieron que tenían la investigación guardada Johnson & Johnson entonces la universidad de Pennsylvania porque estaba firmada en la cláusula que lo vetió era para beneficio pues de la humanidad entonces se lo quitaron entonces y hay diferentes tipos de situaciones que muestran como la universidad juega un papel y el sector privado juega otro papel entonces acá lo que de alguna manera quisiéramos es que pues igualmente además hay que cambiar el sistema de incentivos en las universidades porque en la carrera del docente lo que va generando puntos es el número de publicaciones por ejemplo pero no necesariamente la participación en investigación entonces pues salvo que ya se haya pensionado o ya haya llegado al máximo de su carrera entonces de pronto se interesa en la investigación entonces hay una cantidad de incentivos que hay que alinear y dotar a las universidades de unas herramientas para que puedan no ser capturadas como nos han reclamado los centros de educación superior capturadas por los intereses privados que de todos modos es lo que nos interesa también que se incentive el uso de la aplicación práctica del conocimiento entonces pues esa es como una de todas las variables y los intereses finalmente pues el rol del gobierno está en buscar el equilibrio y una política que alinee los incentivos sin ir de un lado sin sesgarse de un lado o a otro lado entonces ¿tú vas a preguntar algo? Sí dentro de la política que se está recibiendo eso es en la Universidad de Pensilvania y hay el Baytol Act ¿cómo se va a desarrollar el tema frente a una legislación de derechos de propiedad sobre el desarrollo de la patencia cuando una multinacional invierte en importantes sumas de dinero en el desarrollo de esa de esa y lo hace o lo hace la mayoría de las veces con las universidades porque hay un tema de digamos no soy solamente yo con yo sino que se la jane ya lo hago pero o sea hay algunos cambios por parte del criterio de el derecho de una patencia es que claro es que pues en Colombia hay una capacidad de desarrollo científico que quisiéramos que fuera comparable pero hay hay unos centros de investigación muy importantes sobre todo en las universidades públicas en la nacional en la de Antioquia en la del Valle pero también en otras universidades y son dos situaciones muy distintas una es cuando una multinacional o una empresa privada a través de sus centros de investigación y desarrollo hace investigación propia como en el caso de los farmacéuticos que son los dueños de la explotación de ese conocimiento y pueden hacer pues el uso que ellos consideren porque pagaron toda la inversión otra es cuando el conocimiento sale de la universidad y producto de la inquietud académica del investigador y y con una independencia sino producto de su propia inquietud el caso que yo estaba contando ahora era un modelo de un de una oficina de transferencia tecnológica muy fuerte que en este caso era la universidad de Pensilvania donde los resultados de las investigaciones no provenían de una solicitud de una empresa privada como decir una contratación de un servicio sino que provenía del interés académico de un investigador y que podían pasar 5 o 10 años y que cuando tenía el resultado entonces ya lo negociaba pero como la motivación y el interés había venido del investigador allí pues tienen hay unas oficinas muy fuertes donde participan en las mismas oficinas en la negociación de esas patentes pero con unas condiciones específicas para no desincentivar al académico que hace la investigación ahora pues acá en Colombia pues yo pienso que las universidades pues tal vez no tienen pues por un lado sería un poco atrevido porque quisiera tener más evidencia y eso es parte de lo que necesitamos fortalecer un observatorio de ciencia y tecnología que recoja estadísticas para uno poder hablar con evidencias pero cuántas de las investigaciones que hacen las universidades realmente se aplica al sector productivo para uno uno quisiera que eso se aplicara pero para que eso se aplicara pues ni la universidad ni el investigador o el grupo de investigadores va a ceder así nomás la investigación entonces tenemos que desarrollar algo que no está desarrollado y es esa capacidad de negociación y básicamente pues estamos aprendiendo en otras universidades pues eso lo está haciendo con ciencias y pero 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 claramente depende de quién hace la investigación porque si hay otra forma y es cuando se presentan proyectos de universidad empresa donde se presentan en de manera un proyecto aliado proyecto universidad empresa eso es distinto pero eso también tiene que ser claro cómo se va a negociar el uso comercial de esa investigación yo creo que eso Colombia todavía tiene mucho que avanzar entre otras pues también los fortalecimientos de la de la superintendencia de sociedades de industria y comercio que pasa otra situación importante en la alimentación de la parte científica del desarrollo científico y la empresa privada no siempre uno encuentra la favorabilidad por parte de la empresa privada para hacer investigación científica es toda una es toda una odisea cuando uno necesita validar un instrumento pues me pasó con un grupo de investigación necesitábamos 500 empresarios que nos respondieron el instrumento para hacer investigación científica duramos tres años tratando de buscar presidentes y clientes de compañías que nos pudieran responder y no fue posible que los empresarios le respondan a uno para hacer investigación científica negar o validar una hipótesis es una negación cerrada completamente cerrada sí de hecho esa es parte y yo creo que por eso por eso fue acertada la la designación del director de planeación de Hernando José Gómez porque él al haber sido presidente del consejo privado de competitividad y también al haber sido el negociador del TLC para Colombia tiene una cercanía y un conocimiento de la lógica empresarial y de hecho él en este pues ayer por ejemplo ya presentó en la ANDI y el presidente del ANDI se comprometió a crear una estrategia transversal de innovación dentro de la ANDI y la idea y también con el consejo privado de competitividad porque eso es parte de la generación de una cultura de emprendimiento e innovación entonces necesitamos totalmente de acuerdo es esa sensibilidad y comprender la importancia de eso para el desarrollo del país porque posiblemente no se ha generado la sensibilidad entonces eso es parte de lo que hay que trabajar y eso está en el componente transversal de la estrategia de cultura innovación y emprendimiento tres empresas nos mandaron su servicio de seguridad especial para ver esa encuesta si era secreta eso que que me mandaron alguien del departamento de seguridad especial ¿cuánto tiempo tengo? ¿cuánto tiempo tengo? 10 minutos 10 minutos ¿y 10 minutos sin preguntas o después hay preguntas? pues para finalizar 10 minutos para la intervención y tendría 10 minutos para la de la de la de la pues iba a haber una pregunta y quería terminar los otros pilares porque estaba en el de pasé de capital humano ahora estoy en ciencia y tecnología y me falta el de innovación ¿cuál es la brecha que pretende cerrar el gobierno en forma concreta en cuanto vamos a incrementar el número de doctores que están en el estado de lo que es India India es un peligrosísimo pero ¿cómo es la brecha? esos mil millones que dices ¿cuál es el plan de inversión que tienes para poder utilizar la regalía? sí ya al final hay unas metas y hay unas metas de hecho las estamos validando ¿no? porque por ejemplo nosotros creemos que podemos planeación podemos comprometernos con las metas pero entonces Bancoldeck dice no conciencia o sea todo esto está en construcción porque lanzamos la estrategia en septiembre y ahora en diciembre ya tenemos un tablero de control y desde presidencia estamos validando las metas ¿por qué? porque eso la idea es hacerlo público y hacer rendición también de cuentas públicas pero de todo modo les voy a presentar las cifras gruesas y la distribución de presupuesto en líneas gruesas el otro rato es el de ciencia y tecnología pues eso como les digo hay una reestructuración de conciencias estos son parte de los programas tradicionales de conciencias pero el nuevo es el de la creación de oficinas de transferencia tecnológica y el de regalías una de las razones por las que Bancoldex está allí son dos razones una razón es porque el mercado del financiamiento de segundo piso cada día está perdiendo también espacio en el mercado eso es como una visión de hacia dónde va el rol de un banco de segundo piso porque los bancos de primer piso o colocan sus recursos o buscan otras fuentes que no pues tiene que generar un valor agregado y la otra razón es porque en este pilar de innovación empresarial la idea es generar una institucionalidad de soporte y un ecosistema que promueva el emprendimiento dinámico y parte de eso tiene que ver con el diseño de unos instrumentos financieros que en Colombia no existen pues el ecosistema tiene que ver un ecosistema que promueva el emprendimiento dinámico de alto impacto tiene que ver con la generación o que exista en un país fondos de capital de riesgo fondos de capital semilla ángeles inversionistas y de hecho una firma consultora que en alianza con Monitor Company de Boston se llama The Breakthrough ha hecho un análisis de los emprendimientos de alto impacto en los últimos 10 años de Colombia identificado de alto impacto como unas tasas la tasa de crecimiento de alto impacto tiene que ver con unas tasas más allá del 10% en crecimiento anual de ventas de manera sostenida generación de ingreso y de acuerdo a unos criterios definidos en Colombia no superan los 300 emprendimientos de alto impacto en 10 años por lo tanto estos son 20 emprendimientos de alto impacto por año que con esa capacidad no es emprendimiento tradicional o sea estamos hablando de emprendimiento generalmente de base tecnológica donde hay un componente de riesgo asociado entonces si estamos hablando de transformación productiva y de locomotora de jalar tenemos que facilitar y que exista un ecosistema que permita el emprendimiento de alto impacto y eso tiene que ver muchas veces no realmente tiene que ver con instrumentos de tipo financiero y la diferencia de lo que en su momento fue el instituto de fomento industrial que aportaba directamente en empresas y eso terminaba quebrándose las empresas con un criterio político en fin el Bancoldex lo que va a hacer es que va a invertir en fondos de fondos de capital de riesgo y de capital semilla en este momento en Colombia existe uno en Medellín que es promotora de inversiones y de hecho Bancoldex es un inversionista en promotora de inversiones y la idea es generar esa industria en el país lo mismo que invertir en fondos de ángeles inversionistas y en fondos de capital semilla entonces pues realmente Bancoldex tiene unas ventajas ya que no las tendría ni no las tiene nadie más en el gobierno o sea no las tendría ni conciencias ni las tendría al SENA ni las tendría al Ministerio de Hacienda como rector de políticas esto es una ejecución el diseño de unos instrumentos entonces este es el rol y si va a ir y esto está en el plan de desarrollo Bancoldex va a ir asumiendo un nuevo rol de agencia de desarrollo que combina sus líneas de crédito tradicional tradicionales pues de segundo piso pero pero bueno esa es la razón se crea una unidad una unidad de desarrollo con un es un patrimonio autónomo una representación legal distinta es un fideicomiso que que hace parte del sistema Bancoldex pero no no es no está y tiene todo el back office de administrativo jurídico de soporte pero el front office y la parte de relación pues con con los futuros clientes pues va a ser va a ser independiente entonces pues eso es una eso eso va a ser y estos son los instrumentos de los que les hablé pues uno podría estar en cada uno de ellos para para detalle pero se nos está acabando el tiempo estos son todos los programas del ministerio de TICS IVE digital líneas de acción y en el cronograma de tiempo pues a partir de enero están implementados los incentivos tributarios que quedaron aprobados en el plan de desarrollo que son especialmente enfocados hacia la ciencia y la tecnología en innovación hay incentivos para lo que tiene que ver con pilotaje o prototipaje pero es más que todo para el lado de la ciencia la reestructuración de conciencias la reglamentación de la decisión 391 para el acceso a recursos genéticos esto se dividió porque una cosa es la reglamentación del acceso al conocimiento tradicional de las comunidades indígenas y otros al acceso genético si lo dejábamos en uno solo eso nunca iba a pasar en la negociación con las minorías étnicas entonces se separó la negociación y la idea es poder tener acceso a los recursos genéticos para la investigación o sea todo esto es biotecnología bioprospección el lanzamiento de la unidad de desarrollo del fondo de modernización de Banco de Expansar en marzo con el SENA queremos que sea líder en un programa de extensionismo tecnológico que va dirigido a las microempresas y a las pequeñas empresas que tiene que ver con todo el empaquetamiento de tecnología para poderlo adaptar tanto en Colombia los mejores ejemplos están en el sector agropecuario la federación de cafeteros y en general en el sector rural pero de todos modos la idea es hacerlo de manera sistemática para también tener un programa que atienda a la base de la pirámide y eso se va a trabajar con liderado por el SENA y bueno aquí para abril en enero empieza ya la vigencia de la reforma del sistema general de regalías y si de aquí al 31 de diciembre el congreso no se aprueba se adopta por decreto pero eso tampoco es que en enero va a empezar el desembolso porque se tienen que aprobar los planes de desarrollo municipal y departamentales y bueno hay todo un sistema de aprobación que se tiene que reglamentar o sea que creemos que más o menos a fines de abril de pronto ya podría haber unos proyectos estructurados pero el grueso de eso va a ser posiblemente pues en el segundo semestre y pues lo que les hablé de las oficinas de transferencia tecnológica entonces esto es como el foco del próximo semestre y aquí está el presupuesto básicamente si miramos esto es el 2010 como se ejecutó y esto es el proyectado a 2012 casi como ustedes verán hay una duplicación de presupuesto donde el incremento principal de fuentes si ustedes ven acá 2010 esto es Fuente del Observatorio de Ciencia y Tecnología que es una entidad independiente que recoge información de distintas fuentes la inversión en Ciencia y Tecnología e Innovación en el 2010 fue de 2.7 billón y a 2012 la proyectada es 3.8 por lo tanto es una duplicación de fuentes la principal fuente son las entidades gubernamentales y empresas privadas también de sus propios recursos aunque esto sigue siendo muy poquito esto sigue siendo muy poquito y yo quería mostrarles las entidades gubernamentales para que miren la importancia de esto es la proyección pero esto es la proyección de 2012 donde miren la importancia que tiene el SENA que es de 383 mil millones no entiendo porque no está consciencia el SENA consciencia es más o menos lo mismo 360 mil millones y uno de los retos porque esto es por ley esto es por ley pero el SENA no lo destina a ciencia tecnología innovación ellos más o menos destinan 100 mil millones y los ejecuta consciencia pero aquí este cuadro está muy raro yo perdónenme pero esto lo tengo que revisar porque ahí debería estar consciencias pero bueno aquí lo lo que quiero resaltar lo que quiero resaltar acá es que una de las apuestas es que se aumente el uso en empresas privadas y también en entidades de educación superior que de alguna forma y esto es lo que nosotros le decimos a las entidades de educación superior cuando ellos dicen no pero van a subordinar los recursos al uso por parte del sector privado y entonces nuestra capacidad de generación de conocimiento donde va a quedar nosotros le decimos miren la proyección no se va a ver afectada de hecho se ve duplicada y la empresa privada también entonces cuál es el problema si no se va si no se les va a recortar recursos y pues la idea es que también se aumenten los centros de investigación y desarrollo tecnológico y básicamente las metas estas son algunas de las metas por pilares que están en negociación en el pilar de emprendimiento hablamos de y más de privado como porcentaje del PIB solicitud de patentes porcentaje de empresas que innovan en bienes o servicios y lo mismo en capital humano estamos hablando de investigadores por millón de habitantes equivalentes por jornada completa número de beneficiarios de becas de doctores de conciencia participación en la matrícula de educación superior en educación técnica y tecnológica que es otro gran reto porque hoy en día más o menos el 60% de estudiantes de educación superior son universitarios y el 40% técnica y tecnológica y eso realmente lo deseable es invertirlo por muchas razones que no viene el caso ahora porcentaje de implementación del marco nacional de cualificaciones población escolar de participación en el programa ONDAS que es un programa de conciencias para niños y en el pilar de ciencia y tecnología hablamos de porcentaje de gasto de IMAS de financiado por el gobierno nacional número de publicaciones de colombianas en revistas indexadas presupuesto general de conciencias aumentado inversión extranjera en IMAS de comprometida patentes otorgadas y los grandes los grandes metas están en el plan de desarrollo que la idea es pasar de un 18.11% de empresas innovadoras a un 25% que todavía sigue siendo no llega a lo que debería de ser deberíamos tener un 30% en Colombia de acuerdo al tamaño al tamaño del país y de su sector privado y de hecho estamos revisando estas metas con ahora que la ANDI aceptó y que hemos logrado que el programa de transformación productiva que era uno de las banderas del Ministerio de Comercio incorpore innovación dentro de sus criterios de trabajo vamos a ver cómo logramos esta meta 12 redes de ángeles inversionistas de 450 doctores apoyados pasar a 3.000 doctores apoyados y de una inversión del 0.16% del PIB actual a un 0.5% del PIB a 2014 esto es lo que está en el plan de desarrollo que yo creo que también tenemos que trabajarlo y de hecho lo vamos a hacer porque quiero mencionarles lo último para cerrar Colombia ha solicitado el ingreso a la OSD como país y dentro y lo que tiene que ver con este elemento de ciencia, tecnología e innovación hemos solicitado el ingreso al Comité de Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación eso es lo que nos obliga es a revisar nuestras políticas y nuestras instituciones y nos comparamos con los best practices internacionales y para el 20 de enero tenemos que tener un formulario respondido sobre procedimientos sobre metas y sobre visión entonces claramente eso es como una etapa de conocimiento entonces listo nos dice el secretario de la comisión de la OSD en París ustedes quieren que les hagamos porque para ser parte de la OSD tiene que entrar uno en un peer review pero para que entremos al peer review tenemos que primero dice conozcámonos entonces estamos llenando un formulario de preguntas y esas preguntas nos obligan como país a responder preguntas que tienen que ver con la visión entonces esto de aquí es lo que está en el plan de desarrollo pero la aspiración de ingresar a la OSD nos obliga también a mirar unas metas de más largo plazo que una vez los pasos son esos luego llenamos el formulario nos incluyen en su publicación luego entramos a ser parte del peer review que puede tomar un año que si empieza en junio estaríamos terminando en junio del 2013 o sea que esto va para largo pero lo que quiero decir es que las bases están tentadas y gracias por su tiempo no sé si haya tiempo para hacerlo doctora muchas gracias por su por su por su conmado realmente cuando uno mira es prevenidamente el papel de la ciencia que nos vive aquí en el país dan ganas de llorar los resultados son pobrísimos supongo que la educación nacional ha evaluado el desempeño por ciencias la relación universidad-empresa el número de patentes ustedes tienen el indicador de inversión en ciencia y tecnología frente a P y B que realmente ha sido un desastre a nivel poco para el tema que yo no lo puedo decir en el país y a nivel usted con los países de la OECD la brecha es mucho mayor evidentemente a conciencias como usted lo señala con buen tímido habría que hacer algo con ella redireccionar a mi me asalta la duda de que un banco de segundo piso y usted lo señala también la banca de segundo piso tiende a declinar que ustedes remetan el componente tecnológico a unos banqueros banqueros que no tenían mucho esfuerzo hacer unos años por colocar esa guía para la exportación a mi me parece que un banco un banquero manejando tecnología no se hasta que punto eso les puede dar resultado esa es una de mis dudas y adicionalmente si quisiera ver un indicador ustedes van a publicar la inversión en ciencia y tecnología que lo llamamos como parte del PIB ¿cuál es el indicador en la naturaleza vamos a avanzar ahí? ah en el crecimiento del PIB inversión con respecto al ciencia y tecnología con respecto al círculo sí pues mire no son los actuales funcionarios de Bancoldex los que van a manejar la unidad de desarrollo innovación es una nueva unidad que debe crear unas capacidades y está trayendo gente experta de hecho el consultor asesor de esto es un colombiano que que trabaja y vive en Boston y y trabaja mucho con MIT entonces pues se está creando es una institucionalidad nueva de hecho en Colombia tampoco es que exista mucha gente experta en políticas públicas para la pueden existir investigadores y pueden existir empresas o emprendedores pero personas con experiencia en políticas públicas para la ciencia de la tecnología y la innovación igual nos toca formarnos y crear esas capacidades y en Bancoldex la unidad no se va a formar con las personas actuales se va a crear y lo que va a aprovechar es el conocimiento para el diseño de los instrumentos pero el front office y las personas al frente de esto no van a ser las mismas y sí con ciencias pues no ha sido muy eficiente pero pues de hecho pues sí todo es relativo ¿no? sobre pues la demanda que tiene las capacidades que tiene en general el sector público tiene muchas limitaciones por eso se separa y se va a crear un fondo aparte que es el fondo Francisco José de Caldas que va a tener lo mismo que tiene ProExport y Dufoldex que funcionan a través de un fideicomiso entonces se rigen por otro régimen contractual y de derecho privado entonces esa es una parte de la reestructuración de conciencias buscando agilidad en la colocación de recursos pero hay mucho por mejorar hay ahorita un crédito de 50 millones de dólares para fortalecimiento del sistema y de la institucionalidad de ciencia y tecnología y pues la idea es de esa ¿no? la idea es avanzar además Bancoldex no se va a meter en el desarrollo tecnológico o sea Bancoldex no se va a meter a fomentar eso lo va a hacer Colciencia lo que va a fomentar y lo que va a promover Colciencia es la aplicación de ese conocimiento a través de instrumentos de cofinanciación para las líneas de investigación empresa universidad y de subsidios a la innovación que de hecho no sé si ustedes alguna vez oyeron conocieron o tuvieron relación con el antiguo FOMIPIME ¿les suena? pues ese fue eso ya se creó hace más de 10 años que era supuestamente para promover la innovación en micro, pequeña y mediana empresa pero pues realmente no se utilizó en su totalidad para eso apoyó economía de subsistencia microempresas de población en situación de vulnerabilidad en fin pero entonces también el Ministerio de Comercio Exterior porque es que para eso no están hechas las entidades de gobierno pues era muy lenta en la colocación de esos recursos ese fondo también pasa a Bancoldex y están montando todos unos procedimientos para agilizar para que no sea pues 10 meses en obtener una respuesta a una solicitud eso también pasa a Bancoldex pero lo que va a hacer Bancoldex no es invertir en ciencia va a ser entregarle los incentivos a la empresa privada que entra en alianza con centros de desarrollo tecnológico con sus propios centros o con universidades para generar para incentivar esa investigación pero no la otra parte la hace conciencia es lo que hay es lo que tenemos porque la tierra es lo que da la tierra muchas gracias la continuidad ha sido pues con estos dos temas planteados de parte del área económico usándonos que sea John inició un viaje para llegar a un encuentro del Consejo Asesor Internacional por eso me pidió despedir el contenido académico pero decirle que muy valioso este espacio al final de año para el cierre con las proyecciones del siguiente año y Nidia tenía un mensaje que porque todo esto ha servido para integrar hemos recibido reportes de haber vivido esta experiencia en diferentes países y ciudades de Colombia pero en otros egresados que están en otros países gracias a un ejercicio y un proceso que hemos vivido con Futura Network y agradecemos esta presencia Nidia por favor Germán muchas gracias a ustedes muchas gracias por venir por estar aquí a quienes están presenciando esta conferencia a través de la web pues también les agradecemos en este momento tenemos noticia de que son alrededor de 400 las personas que nos están viendo y que han seguido esta transmisión online que ha sido posible gracias a Futura Network por tener este servicio de video streaming a Alumni y a los servicios que nosotros queremos continuar dándole a la comunidad de egresados de Alumni agradecemos también pues la presencia de la doctora Velasco y en este momento queremos dar paso a 5 minutos de un video muy muy interesante de la experiencia que ha tenido Futura Network en el concepto de innovación abierta que es muy muy provechoso para ustedes profesores que no no de la experiencia porque también Estoy aquí muy emocionado porque he encontrado un montón de campuseros de Europa y de Latinoamérica. Hemos estado compartiendo experiencias y también hemos estado encontrando oportunidades para apoyar la innovación en Latinoamérica y la cooperación entre Latinoamérica y Europa. Es impresionante el apoyo que está dando con los buenos proyectos y con la innovación y la tecnología alrededor del mundo. La verdad es que ha sido una experiencia bien interesante el Campus Party. La cantidad de gente que está produciendo cosas, haciendo cosas muy interesantes es increíble y la posibilidad de encontrarse con ellos, de tener conversaciones y de generar cosas nuevas es muy alta. Entonces yo creo que el Campus Party como iniciativa es increíblemente positiva. Es una forma de darle difusión a tu proyecto y yo creo que al final esto es lo más importante. Te pone en contacto con mucha gente de tu mismo área de conocimiento, como puede ser la robótica, los blogs, cualquier otro tipo de área. Y bueno, te da otros puntos de vista que a lo mejor tú no habías tenido en cuenta al desarrollar tu proyecto. O sea que siempre es muy enriquecedor. Es una comunidad donde nos juntamos varias gentes con distintos enfoques y distintas necesidades y con distintas ganas de hacer las cosas para sacar proyectos conjuntos o para incrementar nuestros propios proyectos ayudados con las cosas que hacemos. Pues la verdad es que es una ocasión especial para encontrarse con emprendedores de todas las áreas del conocimiento tecnológico y estar a la última en cuanto a qué se está haciendo actualmente en robótica, en inteligencia artificial, en videojuegos también. Bueno, es una oportunidad muy importante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién quiere ganarse 7 millones y medio de pesos?